Nosotros necesitamos recorrer, es una situación de enorme riesgo, de enorme riesgo, la que estamos viviendo. Estamos manteniendo la transmisión, el confinamiento que estoy tratando de ver, donde los reubico a Gastón, a Ricardo y a Machinano. ¿Estás encontrado o estás luchando con el pueblo y estás de manera voluntaria? ¡Viva el pueblo! Estoy aquí en la voluntaria y no queremos violencia. ¡Vamos a pedir que el Amazonas y todos los medios nacionales e internacionales, deben mantener con nosotros, juntos, carajos. Hay una exigencia para los periodistas, hay una gran hostilidad hacia la prensa. ¡Viva el penal Batumera! Nunca nos pasó ni siquiera en Venezuela. Sí, ahora nos conviene salir de uno, ¿no? Sacando las cosas en la cámara camuflada, tapada. Sí estamos saliendo de una situación realmente difícil, tensa. ¿Cuerpo tierno? Está levantando el helicóptero, va a pasar prácticamente por arriba nuestro. Yo creo que me voy a cubrir porque es irrespirable en esto. ¡Vamos, vamos! Llega aquí una tanqueta de la policía que está siendo agredida mientras se abre la puerta y desde la puerta que se abre uno de los integrantes de la Fuerza de Seguridad dispara allí en viste en contra de la multitud. Realmente una situación dramática, la gente escapando, una verdadera estampida, una gran peligrosidad. Un taxi que trata de escapar, una circunstancia dramática. ¡Abracé, abraza! ¡Abracé, abraza! Muy buenas noches. Estamos Quito, la capital del Ecuador. Un Ecuador que está absolutamente atravesado por una conflictividad socioeconómica que ha dado pie a una situación de violencia extrema que se ha extendido a todo el país. Y que ha tenido un creyendo que hemos estado reflejando en estos días, producto de la imposibilidad y de la incapacidad por parte del gobierno y también de algunos de los dirigentes de los sectores indígenas, de llegar a la posibilidad de establecer un diálogo que permita enfrentar las dificultades enormes, tremendas, a través de las cuales debe transcurrir hoy la vida de los ecuatorianos en el medio de un ajuste brutal que afecta, por supuesto, como siempre, a los que menos tienen. Esta es la base del conflicto que vamos a estar reflejando y explicando en esta emisión del Corresponsal, que desde Quito, en vivo, empieza así. Muy bien. Quiero explicar simplemente cuál es el origen de este conflicto. Es el decreto 883, que promulgó el presidente de la República, Lenín Moreno, el 2 de agosto, el 2 de octubre, perdón, a las 12 y media, por el cual se establecen una serie de medidas de fuerte impacto en la economía de la gente. La más importante, la más fuerte, tiene que ver con la quita del subsidio al gasol y a la nafta. Y esto generó la reacción generalizada, pero fundamentalmente, de las comunidades indígenas, porque esto afecta claramente lo que es su principal actividad, que es la relacionada con la agricultura. Este es el origen del problema, sobre el cual después se montó la sociedad, porque también las clases medias, bajas y bajas están sufriendo los efectos de este ajuste. El objetivo del ajuste es cumplir con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el cual el país obtiene 4.200 millones de dólares. El conflicto ha tenido un creyendo impresionante. Y el día más violento, el día de furia, más impactante ha sido el de hoy. Hoy, sábado, esto que hemos venido reflejando a lo largo de toda la jornada. La violencia ha sido tal, la imposibilidad de control por parte de la policía ha sido de tamaña y magnitud, que esto obligó al presidente Lenín Moreno, hoy, a decretar el toque de queda a partir de las 3 de la tarde y la militarización de la ciudad de Quito y de la zona del Valle. Y le voy a pedir a Ricardo Zambrani que muestre esto, porque hoy, efectivamente, en este día de furia, lo que aquí se vivió fue una violencia extrema. Pero las consecuencias del toque de queda se ven ahora. La calle Yaguachi, que fue centro, uno de los centros más fuertes de los enfrentamientos, está hoy en silencio. Les diría que tiene un sonido de requiem, que es el que marca la dimensión del drama, que hoy vive Quito y Ecuador todo, y que lo reflejamos en estas imágenes y testimonios que ya mismo compartimos. Un momento de gran dramatismo se está viviendo aquí en la calle Yaguachi, donde estamos transmitiendo en el barrio del Dorado. Son exactamente las 2 menos 4 de la tarde aquí en Quito, y las fuerzas de seguridad han comenzado a avanzar sobre la calle, con la intención de generar el repliegue de los manifestantes que estaban allí, al final de la calle, intentando lograr alguna posición ofensiva sobre la intención que tienen de llegar a la Asamblea Nacional. Está habiendo entonces en este momento este contraataque fuerte de las fuerzas de seguridad, está habiendo este retroceso también de los manifestantes, y vamos a ver si las fuerzas de seguridad tienen como intención avanzar por la calle Yaguachi, o llegar a la intersección con Gran Colombia, para que los manifestantes no avancen sobre el puente, que está ese puente de acceso directo a la explanada de la Asamblea Nacional. Ahí vemos cómo están repeliendo con las bombas de gases lacrimógenos, y aquí empiezan a llegar los efectos a nosotros, con lo cual el ambiente poco a poco se torna irrespirable. Algunos de los gases han caído también sobre la zona del hospital, ¿no es cierto?, y hay alguna gente también del hospital que comienza a preocuparse y a protegerse. Hay una bomba de gas lacrimógenos que ha caído justo, justo, justo sobre el techo del hospital. Siempre habían avanzado con la tanqueta. Ahora es el cuerpo de infantería el que va recuperando palmo a palmo la calle, y con la decisión de quedarse allí. Se han dividido en dos, uno va por la vereda en donde está el edificio del cual nosotros estamos transmitiendo, y otro va por la vereda de enfrente. Por supuesto que sobre la vereda en la que nosotros estamos está también la puerta de ingreso al hospital Eugenio Espejo. Ahí están, ustedes lo están viendo, con una toma privilegiada a los integrantes del cuerpo de infantería, con las máscaras, con casco, y también con los protectores. Y por supuesto el problema que esto tiene es que están cayendo bombas de gases lacrimógenos sobre las viviendas, sobre las viviendas, ¿no? No solamente lo están haciendo en cuanto a disparar hacia la calle, sino también hacia las viviendas, ¿no es cierto? Y este es un verdadero problema que está generando la reacción y el enojo de mucha gente, de gente que no estaba participando de la manifestación, sino que estaba mirando desde sus balcones a las protestas de la gente. Comienza a avanzar la tanqueta, comienza a avanzar la tanqueta del ejército. Allí va subiendo la calle, y por supuesto se ve que efectivamente el cuerpo de infantería tuvo como objetivo liberar la calle de manifestantes para que la tanqueta pudiera avanzar, y también pudiera vencer algunas de las barricadas. Allí se llevan a un detenido. Ahí ya están llevando a dos detenidos. Lo estamos viendo, ¿no es cierto con la cámara? Están llevando a dos detenidos, ¿eh? Que apreciaron una de las calles perpendiculares a la calle Yahuachi, que es de donde nosotros estamos transmitiendo. Sí están allí algunos de los médicos y de los paramédicos que están dando. No estamos viendo efectivamente más detenidos. Ahí ahora vemos dos, tres, cuatro. Cuatro que están llevando. Cinco, cinco, ¿eh? Más, y allá adelante hay dos más, ¿sí? Así que estos detenidos los han tomado allí en una de las calles perpendiculares sobre las cuales avanzó la infantería, ¿no es cierto?, el cuerpo de infantería. Vemos también a los médicos jóvenes y la calle ha quedado prácticamente liberada a todo lo largo. Recién allí en la otra punta permanece algo de gente, ¿no? Y el problema es que han ingresado los gases lacrimógenos en las viviendas. Realmente la tensión es enorme y esto no lo habíamos visto nunca. Y por lo que se ve, la infantería ha decidido permanecer aquí. Por lo tanto, ha habido una decisión para recuperar la calle. Así que esta es la novedad en que estamos nosotros transmitiendo, que estamos compartiendo con todos ustedes. TN es el único medio de televisión de la Argentina que está transmitiendo desde Quito en un día de enorme, enorme tensión. La violencia tiene en Ecuador dos vertientes. Una, la represión brutal, que recién estuvimos viendo en este día de hoy. Otra, el vandalismo de aquellos que se mezclan con los manifestantes y por supuesto tienen como objetivo generar daño. Y allí hay una sospecha muy fuerte de que puede estar infiltrada gente que tiene que ver con el narcotráfico, con la delincuencia y también con el correísmo. En el medio de una enorme mayoría que se manifiesta con paz. Ahora, lo que se vive también, y esto se ve en el vandalismo, es una hostilidad hacia la prensa manifiesta. Y hoy tuvimos este incendio de un móvil de teleamazonos. También un ingreso violento a las instalaciones del diario El Comercio, que tiene diario y estación de radio y televisión. Y también hacia Ecuavisa, que es una de las cadenas de televisión de la Argentina. Así que estas son las dos vertientes de violencia que han predominado y que han marcado, yo digo, el ritmo efectivamente de confrontación y de enfrentamiento en estos días tremendos, estos días de furia que está viviendo Ecuador. Esto fue lo de hoy. Ayer también tuvimos un día de violencia significativa cuando los indígenas, parte de las comunidades indígenas, los que viven en las zonas más alejadas de la Amazonia, que son además más radicales, más violentos, menos negociadores, llegaron a la explanada de la Asamblea Nacional y quisieron entrar. Y allí también la violencia se desató en forma absolutamente imparable y descontrolada. Lo vemos. Y están marchando los distintos representantes de las leas indígenas que están queriendo llegar al Parlamento Nacional, a la Asamblea Nacional, para hacer el petitorio en que forma parte de las exigencias que la Confederación Nacional de Entidades Indígenas ha presentado al gobierno. El petitorio tiene fundamentalmente un objetivo, la derogación del decreto 883, que es el que produjo el aumento de los combustibles. Ustedes están viendo a las fuerzas de seguridad, tanto policías como infantería del ejército, protegiendo en toda su extensión y además en su altura, al edificio de la Asamblea Nacional. Ustedes ven a gran cantidad de gente con los rostros tapados, fundamentalmente. Esto es para protegerle de identidad y también para protegerle de eventuales gases. Pero la situación es realmente de tensión. Se cantan dos consignas. Una, el pueblo unido jamás será vencido, gobierno asesino fuera Lenín. Así que toda idea de la actitud intransigente de las comunidades indígenas, que además ayer, como novedad, agregaron un pedido a las fuerzas armadas para el derrocamiento de Lenín, un hecho que generó, por supuesto, el repudio de toda la comunidad política. Este conflicto aún no está terminado porque no hay canales de negociación establecidos entre el gobierno y la Asamblea de los indígenas. Y esto complica muchísimo la posibilidad de buscar algún camino común. El gobierno apuesta al desgaste, a que los indígenas, por supuesto, se canten, porque te podés imaginar que mantenerse acá en la capital exige toda una logística de alimentos, bebidas, lugar para dormir y demás. Pero los indígenas se han amenazado con tomar los pozos petroleros, que están dispuestos en varios de los territorios indígenas. Y esto complicaría enormemente a la economía de Ecuador. Así que aquí hay un tira y afluje muy complejo, muy complicado. Los indígenas tienen poder territorial, y esto es un elemento muy importante para tenerlo en cuenta, que les da este poder a la hora de buscar una negociación que hoy es inexistente. Está la ONU tratando de desbloquear esto. El gobierno está ofreciendo algunas alternativas, pero los indígenas se mantienen firmes en pretender la derogación del decreto que originó el aumento de los combustibles. ¡Vamos! ¡Vamos! Allá ustedes ven el humo, escuchan el ruido de las bombas de gaso-electrimógenos, ¿no? Y además, balas de goma, que son muy peligrosas. Se produce este desbande de todos los integrantes de las asambleas que estaban allí desde hace aproximadamente tres horas manifestando con la intención de ingresar. Ha habido una orden en un determinado momento y por lo tanto las fuerzas de seguridad han comenzado con esta represión y también comenzando a sufrir los efectos de los gaso-electrimógenos que llegan hacia esa zona. La gente con absoluta desesperación. Llega aquí una tanqueta de la policía que está siendo agredida mientras se abre la puerta y desde la puerta que se abre uno de los integrantes de la fuerza de seguridad dispara allí en vista en contra de la multitud. Realmente una situación dramática, la gente escapando, una verdadera estampida, una gran peligrosidad. La tanqueta prácticamente no se ha detenido. Los gasos-electrimógenos llegan casi hasta el mismo edificio en donde nosotros estamos. Y por supuesto generan un ambiente absolutamente irrespirable. Un taxi que trata de escapar. El desbande es absolutamente total y el desorden también. Nosotros comenzamos a sufrir los efectos de los gasos-electrimógenos que llegan prácticamente hasta aquí. ¡Es como el canal de Panaburo! ¡Panaburo! La cantidad de heridos debe ser muy grande porque ese lugar, ese puente, produce un efecto puerta 12. Por lo tanto la gente cae y se la llevan por delante. Así que la pueden fracturar, la pueden lastimar, hasta la pueden matar. Eso no lo vamos a saber hasta que pasen las horas. La represión ahora continúa porque además por abajo de ese puente, digamos, pasa una avenida que lleva hacia la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un negocio que está allí abierto. Ahí están todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Estamos para la Argentina transmitiendo en directo. ¿Cómo andan? Bueno, aquí con esta situación del país medio complicado por las medidas económicas que hizo el gobierno, ¿no? Ahorita todo el pueblo está en las calles, ¿no? Viendo alguna situación que haga alguna respuesta positiva del gobierno. ¿Ustedes viven acá? Sí, justamente aquí vivimos. ¿Qué peligro, no? Sí, lógicamente mucho peligro, los negocios cerrados. ¡Qué temor, no! Sí, lógicamente temor bastante del pueblo indígena también que ha habido ya muertos. Ha habido este tipo de antecedentes en este país. Qué triste. Además, obviamente estábamos diciendo porque tirar gas de la quimógena en el medio de un poblado es una cosa... En la plaza, bueno, uno lo puede discutir o no, está la gente manifestando. Ustedes no tienen ni arte ni parte, además, en todo esto. Claro, lógicamente, como usted ve, es un barrio que se llama El Dorado. ¿El Dorado? Lógicamente hay varias viviendas, varios edificios, varios estudiantes que viven aquí y lógicamente nos afecta a todos esta situación. Muy bien, en este momento están escuchando ustedes el sonido de las cacerolas. Voy a levantar el micrófono para que lo escuchen con claridad durante 15 segundos. Esto ha comenzado hace exactamente un minuto. Es la forma como la ciudadanía se expresa aquí en el barrio de El Dorado protestando contra las medidas del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y está marcando claramente que la conflictividad continúa, que las soluciones no han aparecido. Estábamos hablando de heridos, los ha habido, en centenares, no hay un número oficial, también muertos, los ha habido. El número oficial es de 5. La impresión que tenemos todos es que este número es mayor. Sobre todo teniendo en cuenta la violencia de la represión que se vivió en el día de hoy, fundamentalmente en esta zona en donde nosotros estamos. Que es en la zona adyacente a la Asamblea Nacional, que fue un objetivo de llegada por parte de los manifestantes. Vamos a ir a compartir con todos ustedes, en el medio de este cacerolazo que crece, crece en intensidad. La gente no ha salido a la calle, está batiendo las cacerolas desde sus casas, desde los balcones, desde los patios, desde las puertas. Está respetando el toque de queda, no ha salido a la calle, pero está en forma creciente, con creciente intensidad, haciéndose escuchar. Ustedes le diría que es atronador. Estábamos con un silencio fenomenal y desde hace 3 minutos estamos con las cacerolas que hacen sentir su sonido, que representa la protesta de la gente. Protesta de la gente que comenzamos a observar y a testimoniar desde el primer día que llegamos aquí, el miércoles, a Quito. En la marcha de los indígenas hacia el centro histórico. Y nosotros estuvimos allí y vivimos esta situación difícil en el corazón de esa manifestación que fue en la plaza del teatro. Lo vemos. Fuera, 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 fuera. Ustedes están viendo la gente, la manifestación es multitudinaria. Soldados que disparan hacia el pueblo, déjanos ser soldados. El pueblo unido, la muerte va vencido. El pueblo unido, la muerte va vencido. Estas bubucelas que atronan el ámbito que además está impregnado del olor de los gases lacrimógenos. Así que la actitud es de una enorme, de una enorme tensión. ¡Bajo el gobierno! 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 Alguna gente viene inclusive con palos y demás, lo cual da idea, da idea de la atmósfera, del clima cargado, de tensión y de violencia. ¡Bajo el gobierno! No son solamente los representantes de las comunidades indígenas que aquí están agrupadas en una organización muy poderosa que es la Confederación Nacional de Entidades Indígenas, sino gente que no pertenece a ellos, ciudadanos que tienen otra ascendencia y que indiscutiblemente nos están acompañando en una protesta muy fuerte porque aquí la situación socioeconómica es realmente brutal. ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! El punto fundamental de los indígenas es no al Fondo Monetario Internacional. ¡Fuera Moreno, escucha! ¡El pueblo está en la lucha! Creo que en este momento necesitamos estabilidad. ¡Fuera Moreno, fuera! Allí la gente prende el fuego tratando de ver cómo contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. La gente con las máscaras, sí, ustedes lo ven, ¿no? Estamos tratando de avanzar con mucho cuidado. Vamos a seguir avanzando hacia la vanguardia. Es muy fuerte el olor a gases lacrimógenos. Todos estos de blanco son paramédicos que están acá tratando de dar una mano y de asistir a la gente. Esto es parte del casco histórico, ¿correcto? De la ciudad de Quito. ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! Aquí hay una situación de enorme tensión. Está habiendo Edes Vandes, estamos acercándonos con mucho cuidado. Hay mucho olor a gases lacrimógenos. Una enorme cantidad de piedras, cascotes, ladrillos. Han arrancado las alcantarillas. La gente está rompiendo el asfalto para agarrar proyectiles. Bueno, estos son los ladrillos que después le arrojan a la policía. No se puede avanzar, la gente quiere avanzar. Ahí avanza porque se fue la policía. Se fue el carro. El carro hidratante y la gente empieza a avanzar. El carro hidratante y el carro hidratante y el carro hidratante. ¡Piro bien! ió. ¡Tirame la pila de acá! ¿Por qué te vayas? ¡Piro bien! ¡Piro bien! Allá hay corridas también. P generally вот, te emp percentilas de gorro. ¡Zalas lllagos! Estamos en el medio de este tumulto de una situación de enorme tensión Hay una represión intensa y allá viene el cambio Entonces comenzamos a correr en una situación de enorme riesgo De enorme riesgo la que estamos viviendo Estamos retrocediendo con la gente Es una situación de enorme tensión Que se vive como consecuencia del camión de la policía Del ejército Estoy tratando de ver donde los reubico a Gastón, a Ricardo y a Maximiliano Esto es lo que está pasando en el centro histórico En la vaguer de la manifestación Seguimos emitiendo desde el centro histórico de Quito Se han arrojado gases lacrimógenos Están pidiendo un médico para una persona que se lastimó Es una situación realmente dramática Nos ubicamos en la plaza Un lugar de alto peligro Una atmósfera tremenda la que se vive aquí En esta tarde nublada aquí en el centro histórico de Quito Con una tensión fenomenal y creciente La crisis política sin fin que está viviendo Ecuador La crisis política sin fin que está viviendo Y notificada la que se vive aquí ¡Libertos! 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 Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Quito y es impresionante el cacerolazo. Le voy a pedir a Ricardo Zambrani que nos acerquemos a la calle para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Es una imagen muy particular. Insisto, estamos en vivo aquí en Quito. Se ven algunas cacerolas, ustedes las están viendo y se escuchan enormes, una gran cantidad de cacerolas. Sin embargo, la gente está en sus casas. No ha salido, aquí tenemos. Vamos a acercar el micrófono para que ustedes lo estén escuchando. La gente está caceroleando desde sus casas. Escuchamos. Y así como lo estamos viendo aquí en el balcón, en la terraza en la cual estamos permitiendo, la gente está haciendo, repito, sonar sus cacerolas. Esto ha comenzado hace más o menos 15 minutos. Nadie salió a la calle. Como ven ustedes, la calle está absolutamente desierta. Aparecen dos o tres personas que son transeúntes. Pero las cacerolas salen, se están escuchando desde los edificios, desde las puertas, desde las ventanas. Es impactante porque además estamos percibiendo que eso se está extendiendo por otros barrios de la capital de Ecuador. Te quito, esto es algo que no había ocurrido en todos estos días. Es algo novedoso y, por supuesto, tiene que ver con una respuesta fundamentalmente de la gente al toque de queda y esta imposibilidad de manifestarse en las calles. Están viendo ustedes con la cámara de Ricardo Zambrani. Por ejemplo, allí hay un edificio, hay un ventanal, hay una terraza. Hay dos personas que están en la terraza haciendo sonar sus cacerolas. Esto es algo absolutamente novedoso. No se había producido aquí en Quito. Mientras tanto, abajo está la policía. Ustedes la ven, ¿no es cierto? Están parte de los policías allí abajo. Está, bueno, controlando que no salga la gente a la calle. Pero la gente está en la calle. Allá vemos a dos personas jóvenes que están con la cacerola. Allá las vemos, ¿no? Ahí está Ricardo Zambrani mostrando la cámara con dos jóvenes que están en una puerta con la cacerola. La policía los observa. No hay ningún tipo de inconveniente ni acción represiva. Esto es lo que está pasando en este momento en Quito. Estamos transmitiendo en vivo y es una de las novedades que se han producido en el día de hoy. Y es una respuesta de la población, de la ciudadanía, ante la imposibilidad de salir a las calles para manifestarse. Esto es una demostración de que el conflicto no ha terminado. De que al margen de la situación de tensión con los indígenas, hay una situación de crisis socioeconómica que afecta al resto de la población. Y es por esto que se está manifestando con esta contundencia. Con el sonido de las cacerolas que ustedes están viendo y escuchando en esta transmisión en vivo de TN desde la capital de Quito. TN es el único medio de televisión de la Argentina reflejando en toda su dimensión esta crisis de Ecuador que por supuesto tiene aires de drama. Vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos estamos también con el relato de lo que fue otro día tenso para nosotros. El día que fuimos rehenes. Seguimos. Seguimos transmitiendo en vivo aquí desde Quito en esta noche que se ha cargado de cacerolazos. La atmósfera está cargada del sonido de las cacerolas. Expresando la protesta de la sociedad de Quito, de gran parte de la sociedad de Quito, ante esta imposibilidad de salir a las calles. En este contexto, el día jueves, vivimos una situación también difícil, tensa. Fue el día que estuvimos como rehenes de las organizaciones indígenas que exigían nuestra permanencia e impedían nuestra salida para tomarnos casi como un seguro frente a cualquier actitud de represalia que tomara el gobierno. Fue también un momento dramático. Lo compartimos. Fue también un momento dramático. La casa de la cultura del Ecuador. Allí hablaron los dirigentes con críticas fuertes para el gobierno. Confirmaron que tenían policías secuestrados. Uno de ellos habló y tuvo que decir que no se sentía como secuestrado. Esa persona es un policía. Uno de los policías que están retenidos por las comunidades indígenas como consecuencia, como forma de protesta. Está secuestrado o está luchando con el pueblo y está de manera voluntaria. Diga al pueblo. No, estoy aquí en la voluntaria y no queremos violencia. Las consecuencias están de manera voluntaria. Y vamos a pedir que el Amazonas y todos los medios nacionales y internacionales deben mantener con nosotros juntos, cabrón. La comunidad indígena exigió que los periodistas no nos moviéramos del lugar. Y nos pidió, entre comillas, que fuéramos parte de la manifestación a ambos lados, custodiados para no poder irnos. Todos vamos a quedar aquí. Si es un día, dos días, tres días, los medios de comunicación, la policía y todos aquí nos quedamos, compañeras y compañeros. No estamos secuestrando, no estamos amenazando, me estamos pidiendo que se una al pueblo, compañeros. Estoy voluntariamente, ahora, en este instante. Muy bien. Este es el ambiente de tensión que allí vivimos, con una hostilidad creciente hacia la prensa, sintiéndonos vigilados en el contexto de este clima de gran conflictividad social, económica y política por el que atraviesa Ecuador. Estamos frente del parque El Arbolito. Aquí está concentrada la manifestación de los indígenas que está escuchando a través de los altoparlantes los discursos, extensos discursos, de los distintos líderes de las 18 comunidades indígenas. Se vive un ambiente de enorme tensión. Allí adentro, en el anfiteatro, están no solamente los dirigentes, sino también una gran cantidad de gente. Y vivimos una circunstancia particularmente difícil, porque el día miércoles padecimos la brutal represión de las fuerzas de seguridad. Hoy vivimos aquí una circunstancia muy compleja. Hay una gran hostilidad hacia la prensa. Y en algún momento, entonces, los líderes exigieron que no cambiemos nada de lo que estábamos haciendo, que no nos moviéramos, que no saliéramos, y una constante actitud de agresividad contra lo que mostrábamos o no. Y en un momento se pidió, dijo el líder, les vamos a pedir que no salgan, y les vamos a pedir que formen parte de la manifestación. Fueron dos horas muy tensas las que allí vivimos, junto con la observación de uno de los policías, del total de ocho que están secuestrados, a los cuales lo mostraron. Lo obligaron a hablar, y por supuesto, el pobre hombre que pudo decir, le preguntaron, ¿usted está secuestrado? No, no lo estoy. Así que, junto con eso, vimos las motos que le secuestraron las armas. Esto es lo que se está viviendo aquí, y quiero marcarlo, ¿no? Junto con eso hay que protegerse de los gases lacrimógenos. Estas son hojas de eucaliptos, que sirven para eso. Y por supuesto, el barrijo, estamos trabajando munidos del barrijo permanentemente, ante el acecho de las fuerzas de seguridad. Es decir, nos movemos entre dos fuegos, ¿no? Estamos viendo lo que sucede allí, y esto es parte de la tensión del conflicto. Son agregados a un conflicto que tiene un componente socioeconómico brutal, que no ha cedido y que no tiene visos de solución. Y que tiene como uno de los sujetos de crítica a la prensa. Uno de los periodistas de televisión Amazonia, de TV Amazonia, el colega Paredes, vivió un momento realmente muy malo hoy, cuando salía aquí, siendo agredido por la gente que lo reconocía. En este ambiente estamos trabajando. Está el corresponsal trabajando aquí, en medio del drama sociopolítico y económico de Ecuador. Seguimos transmitiendo en vivo desde Quito. Le pido a Ricardo Zambrani, ahora la gente ha salido a la calle. Acá están, acá está la gente, se ha juntado acá en las esquinas, ahí en una especie de pasaje que hay en las transversales que cortan a la calle Yaguachi. Y ahora sí, hay gente en la calle que está haciendo sonar las cacerolas con fuerza, con intensidad. Y junto con eso está siendo acompañada por gente que desde balcones, terrazas, también está haciendo escuchar a través de las cacerolas, del batir de las cacerolas, su disconformidad, su protesta, su queja, su rechazo de las medidas económicas que ha adoptado el presidente Lenín Moreno. Esto es algo que no había ocurrido hasta acá. Esto es noveloso y es producto del toque de queda y la militarización de la ciudad. Aquí ahora no hay policía, la gente se está expresando con absoluta calma, con absoluta tranquilidad, con total pacifismo. Y está marcando lo que estamos diciendo. El conflicto no está terminado. Es impresionante, les digo, porque el sonido es atronador y a través de esta posición que tenemos en la altura podemos efectivamente percibir cómo el sonido viene desde distintas zonas. Desde aquí, del barrio del Dorado y cómo se extiende por varias manzanas alrededor. Estamos transmitiendo en vivo el único medio de la Argentina de Televisión que está reflejando los distintos aspectos de este drama socioeconómico-político que está viviendo Ecuador. En el medio de esto, quiero compartir con todos ustedes lo que vivimos en la noche del jueves. Habíamos podido escapar a la situación de rehenes, de retenidos, que fue algo de gran peligrosidad. Y habiendo cumplido nuestra tarea desde una posición en un hotel que estaba enfrente, en un verdadero refugio que tuvimos que obtener para poder trabajar, salimos. Cuando salimos, fuimos abordados por uno de los integrantes de la manifestación que nos reclamó por no haber estado con ellos en el momento en el cual el Paso de Barça entró al hotel. No hubo forma de explicarle que efectivamente nosotros habíamos estado trabajando en la cobertura amplia desde todos los lugares de ese día tan bien intenso. Y por supuesto el joven entonces directamente con una gran hostilidad nos amenazó y dijo, ustedes de acá no se van porque voy a ir a buscar a la gente que va a impedir la salida. Esto nos alarmó, alarmó también a la gente de seguridad del hotel que nos pidió que nos refugiéramos en el hotel y que volviéramos a la habitación que teníamos, la habitación 909, y que apagáramos las luces y que estuviéramos allí hasta que la seguridad del hotel nos dijera que pudiéramos salir. Fue algo que les confieso nunca viví, y creo que nunca vivimos los que estamos trabajando en este equipo, porque fue realmente una situación de hostilidad que nos obligó a estar refugiados en esa habitación, con luces apagadas, hablando casi en voz baja para no ser detectados durante casi tres horas. Esa es la hostilidad que vivimos, que se percibe y que nosotros experimentamos en esa noche tensa que quedó reflejada en estas imágenes, por favor. ¿Se acerimos de acá hoy? No lo sé en qué momento, estamos refugiados realmente aquí, porque todavía nos informa el personal abajo que no es seguro que salgamos, ¿no? Así que no lo sé, es algo que nunca nos pasó ni siquiera en Venezuela, increíble. ¿Qué hacemos? ¿La pongo adentro de una bolsa? ¿Ah? ¿La pongo adentro de una bolsa o algo? Sí, ¿qué tiene? Sí, si no, yo tengo cobijas ahí. Yo tengo una cobijas para arroparlas todas. Bueno, vamos a ver si salimos. Sí, ahora nos conviene salir de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Dale la cámara. Sacando las cosas en la cámara camuflada, tapada. Prestando mucha atención a ver quién hay afuera. Así que aquí estamos saliendo, ¿eh? De una situación realmente difícil, tensa. ¿Para que te hagan la corta? Dale, supo. Vamos a las seis. Vamos, otro. Ahí, no. Espere. ¿Todo cuerpo tierno? Gracias. Fue una situación de riesgo que nunca vivimos. Y que, por supuesto, marca la dificultad que tiene la prensa para trabajar aquí en Ecuador. Entre la represión violenta de las fuerzas de seguridad y la hostilidad de los que critican. Estamos transmitiendo en vivo la ciudad atronada por cacerolazos. Estos son de protesta. Hay algunos que son de apoyo al gobierno. Esta es la conflictividad que no cesa en un Ecuador dramático. Con la pausa y ya volvemos. No, no, espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera arriba, espera arriba. ¡No! Muy bien, estamos aquí transmitiendo en vivo en Quito. El sonido de las cacerolas está hablando. Este sonido que aquí, en esta zona, expresa la protesta de la gente. En otras zonas, ahí están aquellos que pueden apoyar al gobierno. Aquí, la gente reclamando. Y fíjense ustedes, se ha llenado la calle. Se ha llenado la calle de gente que desafía el toque de queda y la militarización. Indicando claramente que este conflicto no está terminado. Que las horas de crisis de Ecuador lamentablemente continúan. Y que la necesidad de una negociación seria en cuanto a propuestas firmes, sostenidas, perseverantes, con voluntad del gobierno de acordar y de convencer a las organizaciones indígenas de que se va a reanalizar el artículo del decreto 883. Y por parte de las comunidades indígenas, de marcar claramente una diferenciación entre sus reclamos de los violentos, es lo que se impone como necesidad para que Ecuador encuentre el camino de paz, tranquilidad y prosperidad que, por supuesto, merece cada sociedad. Hasta aquí el corresponsal. Quiero destacar el trabajo extraordinario de este equipo que me ha acompañado. De Maximiliano Heidersy, de Ricardo Zambrani y de Gastón Presa. Los voy a esperar el próximo sábado y los quiero dejar con estas imágenes que marcan claramente la dificultad, el riesgo, la tensión, la incertidumbre, que marcaron el contexto de esta cobertura que, por supuesto, hicimos con la pasión que impone hacer aquello que es nuestra vocación, el periodismo. Los espero el próximo sábado. Muchas gracias. Se estaba diciendo entonces que el gobierno tomó conocimiento. ¡Suscríbete al canal! Todos los gobiernos, los gobiernos de Correo, también ayer lo publicaron de una manera brutal de — Más cariño. No hay para nada, la madre. Bueno, amigos, amigos, todos los que están pensando, perdón que me trate, pero los herramientas han sido un tiro privado. ¡Gracias!